Música No sé qué hacer, estoy perdido Esta noche han caído todos los héroes que han venido Más chica, con una fera, entre maniada, bailando sola Parareando, esa canción, tienes para ser deseada Y no sé qué hacer, contigo Bonita de cara, bonita pintada Bonita pintada, bonita de cara Cada vez me pides más Cada vez me pides más Cada vez me pides más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!